Rafael Rodríguez, secretario del Estudado, señala que tras el emplazamiento a huelga que se pudiera definir en esta semana, se pospuso después de escuchar si había una solución en el informe del gobernador, por lo que éste se pudiera dar después de la reunión de este sindicato en los próximos días y darse en las próximas semanas. Nosotros informamos en nuestro evento que tuvimos en el Teatro Calderón el día 5 de este mes, que estaríamos citando para hoy miércoles Asamblea General, sin embargo decidimos esperarnos para la próxima semana, para citar a Asamblea General donde estaríamos definiendo un probable emplazamiento a huelga por incumplimiento de la universidad. Yo te quiero decir que esto fue motivado por dos cosas, la primera de ellas porque estábamos esperando la resolución del presupuesto que tanto nos presumieron con la visita de Videgaray, que nos dijeron que la universidad sería rescatada en base al presupuesto y que lamentablemente nos damos cuentas de que lo que se ofrece es menor a lo del año próximo pasado. El año pasado se ofreció un 13% aproximadamente de incremento al irreductible, ahora se ofrece un 10%, 123 millones. Es menor que el año pasado. Estos 123 millones no le ayudan a la universidad en mucho, porque recordemos que simple y sencillamente este año para pagar seguridad social son 174 millones de pesos. Entonces no ayudan en mucho, estamos esperando estos días tener, entablar diálogo con algún diputado para que nos explique si hay posibilidades de que se ha incrementado este y qué tendríamos que hacer para que esto sucediera. El rector dice que está en pláticas, está en pláticas en sueños con él mismo, porque realmente yo que sepa, pues no tiene diálogo con ningún diputado, ¿verdad? Entonces el rector sigue engañando, sigue mintiéndole a la sociedad, a los universitarios, porque con el incremento que se ofrece no nos ayuda absolutamente en mucho y más aún que el año que entra, incrementa el pago de Hacienda. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Óscar Hernández.